Se viene dos opciones. Ayer, Joaquín salió al aire. ¿Lo recuerdan a Joaquín? Joaquín salió al aire ayer y nos dejó esto para el dos opciones que se viene. Joaquín. Yo tengo 28 y estoy de novio con mi nombre que tiene 22. No sé si será bueno o si será malo pero en tres meses nos vamos a casar y hace tres meses nos conocimos. ¿Te vas a casar cuándo? No, dentro de seis meses, perdón. Ajá, ¿y hace tres meses que la conociste y ya decidiste que es la mujer de tu vida? Sí, ya lo decidí. Al mes lo decidí, creo. ¿Al mes? Sí, pero escuchá una cosa. ¿Cuándo te vas a casar si no? Cuando tenés 10 años de novio que estás repoblido, reaburrido. Esto que acabas de decir es polémico, pero... Pero claro que sí. Vos tenés que casarte cuando lo sentís, cuando sentís toda la euforia, cuando estás enamorado realmente. ¿Y te vas a casar con 10 años de dormir en la punta blanca? Ya no te podés ni ver. Vos decís que hay que casarse rápido cuando sentís esa pasión. Escuchamos una cosa. Vos te casás cuando tenés 10 años de novio para revivir la pareja. Las pelotas lo vas a revivir dos meses con el momento que preparas el casamiento. Después te volvés a aburrir de nuevo, gastaste un cartón y tú terminás divorciando. Vale, mirá, lo haces de primera, lo haces de primera, nomás te casás y bueno, cuando te aburras, te aburrís. Si te volví a una relación, bueno, te tendrás que separar qué le vas a hacer. Malos pensamientos presenta Dos opciones. En la vida siempre tenés dos opciones. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Es malo eso. Olvidar. Puta. Se me pasa. Recordar. ¿Qué haces, papá? Amar. Te amo. Odiar. Hijo de... Sí. No. No. Afuera. Adentro. Estoy embarazada. Está en vos decidir qué opción tomar. No sé. Dos opciones. Una. Tenés que elegir ahora. ¿Tienes razón, Joaquín, o no? Dos opciones. Vos tenés que casarte cuando lo sentís, cuando sentís toda la euforia, cuando estás enamorado realmente. Dos opciones. ¿Estás con Joaquín, o no? ¿Qué? ¿Para qué vas a esperar a conocer a la persona tres, cinco, siete años de novio para después casarte? Dos opciones. ¡Casate rápido! De primera, si dices, Joaquín. Después, a los años, te vas a casar cuando estés aburrido. ¿Qué opinás? ¿Estás con Joaquín? ¿Tiene razón, Joaquín, o no? Joaquín al mes la conoció. Al mes la conoció. A los tres meses decidió que se quería casar con ella. A los nueve meses de conocerla, se va a casar. ¡Hala, pucha! Él afirma que hay que casarse rápido. Ni bien conocés a la persona. Sí, sí. Cuando hay pasión y hay euforia. De primera. ¿Cuándo te vas a casar, sino a los diez años cuando estés aburrido? ¿Estás con Joaquín o no? No te casen. ¿Eh? No te casen. ¿Estás con Joaquín o no? Yo me quiero casar. ¿Y usted? Eh, no. Dos, cuatrocientos, dos, ciento uno, nueve. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al ciento uno, nueve mensajes de texto. Dos, cuatrocientos, dos, ciento uno, nueve. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al ciento uno, nueve mensajes de texto. ¿Estás con Joaquín o no? Hay que casarse rápido. Así, rapidito. ¿Hay que casarse enseguida? ¿Hay que casarse inmediatamente? Dos, cuatrocientos, dos, ciento uno, nueve. Las tres líneas de comunicación telefónica. Hola. Hola. Hola, ¿quién sos? Milene. Hola, Milene. ¿Cómo te va? Bien, sí. Bien, Milene, ¿estás con Joaquín o no? Sí, obvio. Yo me casé ahora en abril. Sí. Y nos conocemos con mi esposo desde septiembre del año pasado. Perdón, solamente te conocés desde septiembre. Sí. ¿Y te casaste en abril? Sí. Exactamente. Septiembre, a diciembre, tres meses. ¿A los siete meses te casaste? Sí. ¿Pero no es un poco hipotecar o jugar a la ruleta del amor? No, me parece que lo más hipócrita es casarse después de pasar mucho tiempo y cuando ya sabes que esa persona no te sirve. Porque la mayoría, a veces, para tapar a alguna macana, se quiere casar. Bien. Y es lo que pienso yo de todos los matrimonios. O se casan por aburrimiento, o porque la señora quiere, o porque él se mandó alguna macana, o se mandaron los dos, o porque nació un bebé. Y nada, nosotros nos casamos ahora porque estamos enamorados y después vamos a tener un bebé, posiblemente. Hay que casarse rápido. Esa es tu visión y así lo hiciste. Sí. Betty, con mi esposo estuvimos tres meses de novios y nos casamos. ¿Tres meses de novios? Hola. Sí. Hola. Hola, ¿quién sos? Lorena. Hola, Lorena. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. ¿Estás con Joaquín o no? Estoy con Joaquín. Hay que casarse rápido. Mirá, te cuento mi experiencia. Yo conocí a mi esposo. Estuvimos... Nos vimos cinco... A la quinta salida nos pusimos de novios. A la quinta salida se pusieron de novios. ¡Hola, puta! Que no quiere decir cinco meses, al contrario. No, no, no. Al mes. Sí, exacto. Y a las dos semanas me propuso casamiento. A las dos... A las... Pará. A las dos semanas te propuso casamiento, o sea, al mes y pico de conocerte. Mucha. Sí, más o menos, algo así. Ni dos meses habían pasado de conocerse y ya te había pedido... ¿Por qué te pidió casamiento? Y la verdad que no sé. En ese momento yo le pregunté si me estaba diciendo la verdad o era una broma. O sea, ¿me estás cargando? Sí. ¿No? No, le dijiste, me estás cargando. No, le dijiste, ¿verdad? No, es broma. Y está. Y él me dijo que era verdad. Y le dije, bueno, si es verdad, entonces te digo que sí. ¿Vos también estabas decidida a casarte con un tipo que habías conocido? Sí. ¿Un mes y medio atrás? Sí. Estamos todos los... Dale, y Lorena, ¿qué pasó? Estuvimos un año y tres meses de novios después. Nos casamos al año y tres meses. Este año cumplimos 17 años de casados en mayo. Y tengo tres hijos ya. ¿Cómo? O sea que funcionó esa locura de haberte pedido casamiento al mes de conocerte. Funcionó perfecto. ¿Funcionó? Y te diré que hemos pasado de todo. Hasta en el 2014 yo estuve enferma de cáncer. Wow. Y fue muy difícil. Bien. Y bueno, el primer hijo llegó recién seis años después del casamiento. Lo buscamos mucho. Y hemos pasado de todo. Y te puedo decir que en mi experiencia es maravilloso. No esperamos. Lo decidimos y le hicimos como lo decidimos. Funcionó. Y ha sido un compañero. ¿Ha estado conmigo? En todas. A las buenas y a las malas. ¿Vos te casaste segura de casarte? Segura. ¿Y enamorada? Segura. Sí, enamorada. ¡Hola, puta! Pero ¿cómo el tipo te puede pedir matrimonio al mes de conocerte? Y ya sé, haré que preguntarle a él. ¿Cómo? No, sucio. Me casé al año de conocerlo y embarazada de cinco meses. ¿Qué? Llevamos cinco años muy finos. Bueno, está embarazada. ¿No? Eso empuja un poco, ¿no? Estoy con Joaquín, dicen. Tengo un hijo de cuatro años, ya hace casi seis, que vivimos juntos. Pero me tira el casamiento para atrás. Yo quiero, pero él no cambia de idea. ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién es? Hola, Peti, Martín. Hola, Martín. ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien. Martín, ¿estás con Joaquín? No, no. ¿Vos sos de la vieja escuela que hay que conocerse mucho con la otra persona para mucho tiempo? No, no. Estaba, perdonada, estaba en la otra. Sí, sí, lo que pasa es que había agarrado el programa, empezado. ¿Qué? Había laburado. Pero sí, sí. Yo tengo a esos muchachos, y es eso, sí. ¿Cómo? Yo me casé a los cinco meses. ¿Eh? ¿Qué? A los cinco meses. La gente está mal. Y yo, y yo a cuatro años. La gente ya está muy mal. Pará, pará. A los cinco meses de conocerla, ¿te casaste? Nos conocimos en abril. ¿Se conocieron en abril y se casaron en septiembre? Un 16 de abril, 2004, y nos casamos en octubre, el día de mi cumpleaños. Por civil y por iglesia. Pero, pará, pará. ¿Vos en cinco meses ya sabías a la persona que tenías al lado? Sí. ¿Me podés decir, nunca se termina de conocer? Y eso es cierto. Exactamente. Pero podés estar con una persona... Mil años, claro. Mil años y no la conocés, entonces... Yo creo que no me equivoqué, no nos equivocamos. Hace 14 años que estamos casados. Y está muy bien, te salió fenómeno. Pero casarte a los cinco meses de conocer una persona, implica que hay muchas cosas de ella que no conocés incluido, quizás, su pasado. Y lo que pasa es que es como la mamá adolescente que va criando con el niño. ¿Cómo? ¿Me explico? Vos vas conociendo. No. Vas conociendo a la... A la pareja que tenés al lado. Claro, exactamente. Vas conociendo cosas. Y bueno, está. Yo creo que... Que mal, o sea, él no me fue. No, mal no te fue si hace 14 años que estás junto. Fuimos a la iglesia, ¿viste? Sí. A hacer las charlas para casarnos. Sí. Y había cantidad de gente, ¿viste? Parejas, bueno. Sí. Fulanito, soy fulanito. Tenemos tres años de novia, nos queremos casar. Muy bien, qué lindo. Todos dicen felicitaciones. Gente grande también, ¿viste? Claro, sí, sí. Tenemos 15 años de convivencia, nos queremos casar. Sí. Cuando nos llegó a nosotros, le digo, amor, hablá vos. Claro, porque están todos. Todos cinco años de novio. Cinco... Claro. Estás por el fondo, ¿viste? Sí. Estás por el fondo. Hola, soy fulanita, fulanito. Tenemos cinco meses de novio y nos vamos a casar. Todo el mundo, Dios, vuelta para atrás. Esto está loco. No, pero nos casamos. Por ti, por la iglesia, mismo día. Cinco meses de novio y te casaste. Sí, perfectamente. Formamos nuestra familia y, la verdad, no nos podemos quejar. Le salió redondo, ¿eh? Le salió redondo, ¿eh? Betty, me casé al año de conocerlo. No hay que casarse ni al mes que la conociste ni a los diez años que convivés. No hay que casarse. ¿Por qué? Una relación con camas fuera y punto. Mi marido, al mes de conocernos, me dijo. Si al año seguimos juntos, nos casamos. A mí no me vas a calentar silla tres años. Nos casamos al año de novios y llegamos ocho años juntos, dice Noel. Hola, Betty, soy Vicky. Con mi marido nos conocimos en septiembre del 2017. Nos casamos en febrero de este año. La gente hace todo así rápido. La gente está muy loca. Hola. Hola, ¿quién es? ¿Estás? Hola. Hola, Betty, ¿cómo andás? Muy bien, ¿quién sos? Carlos, hola. ¿Qué haces, Carlitos? ¿Estás bien? Preocupado, Carlos. Estoy con Joaquín. ¿Vos también? ¡Hola, pucha! ¿Pero hay que casarse rapidito a los meses? Sí, yo a los cinco meses. ¿A los cinco meses de conocerte con la chica que hoy es tu pareja, te casaste? Sí, me casé y hace 23 años ya. ¿Qué? Estamos bien. ¿Pero cómo sabías que a los cinco meses vos tenías una mujer con los valores que soñabas? ¿Y cómo sabés? O que buscabas, o que tenía cierta interesa como para acompañarte toda la vida, o que era una mujer que, bueno, que tenía ciertas virtudes en la vida. ¿Carlos, vos te diste cuenta de eso o fuiste inconsciente? No, es como vos te sentís, Betty. Si vos te sentís bien con la otra persona y ella se siente bien con vos, dale para adelante. Pero a los cinco meses... Si la vas conociendo o la vas conociendo estando junto. ¿Y si no te gusta lo que vas conociendo? Bueno, eso pasa que si estás enamorado, no. Eso no importa. Viste que el amor te convierte en un idiota, ¿no? Pero hasta ahora todo bien. ¿Cómo? Que hasta ahora todo bien. Carlos, ¿a los cinco meses le propusiste casamiento o se casaron? No, le propuse. ¿Y se casaron mismo en ese...? Sí, mirá, la conocí anoche de La Nostalgia y en febrero estábamos casados. ¿Qué? ¡Hoy la pucha! ¿La conoció en agosto? Sí, en agosto y el 7 de febrero estábamos casados. ¿Y en febrero ya estaban casados? Apenas... Pero vos te diste, a ver, septiembre, porque agosto no nos lo contemos. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Tampoco febrero, porque son siete días. No, sí, sí, seguro. Pero, Carlos... En cinco meses. ¿En cinco meses se termina de conocer a una persona como para decir... ¿Esta es la persona con la que quiero envejecer? Eh, sí, tal vez sí, tal vez no, pero nosotros más bien nos fuimos conociendo con los años. ¡Los Succiona! ¡Qué tul, eh! ¡Está bravo, eh! Antes se estilaba, ¿no? Cinco años. Sí, sí. ¿Cuánto estuvo de novio, Tempone? Cuatro años... Tres años de novio. Jorge Díaz, ¿cuánto...? Nada, no estuvo de novio. Sigue de novio. Sigue de novio. Sí. Sígueme. ¡Hola! Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿quién es? Diego de Maldonado. Diego, escuchate esto. Este mensaje dice... Con mi novia me fui a vivir a los 20 días de conocernos. Ya llevamos 34 años juntos, dice Tobi. ¿Qué? A los 20 días ya estaban viviendo juntos. ¿No es medio loco, Diego, esto? Y yo estaba a los tres meses. ¿Te casaste a los tres meses? No, a los tres meses nos fuimos a vivir juntos. A los ocho meses nos casamos. O sea que te dio... ¡Pucha! Te dio, a ver, de tiempo, tres meses como para querer vivir con ella. Y cinco meses de convivencia como para querer casarte con ella. Sí, nos casamos y ahora hace seis años estamos casados y tenemos dos niños. Me parece entonces que hay que hacerle a Gran Joaquín, ¿no? Hay que conocer a alguien y casarse enseguida. No sé, nosotros no lo pensamos mucho, nos la jugamos de una, chau. Y en la vida hay que jugársela también, ¿no? Fue lo que sentimos en ese momento y chau, ahora tenemos la familia que tenemos. Ella ya tenía una niña igual, que en ese momento tenía cinco años. Y ahora tenemos la nena de cinco y el varón de tres. Y vivimos los cinco. ¿Qué tal, eh? Te salió bárbaro con tres meses de convivencia, ¿no? Sí, ya no. Más o menos. Es bravo. ¿Te había pasado con alguien lo mismo anteriormente? No, no me había pasado con nadie. Creo que por eso fue que tomé la decisión también, ¿no? Cuando ella me dijo si nos casamos y bueno, dale. ¿Para, para? ¿Fue ella? Sí. ¿Qué? Me dijo si nos casamos. ¿Y si nos casamos, gordo? Y bueno, dale, le dije. Y me dijo, pero ¿es en serio? Y yo le dije, sí, es en serio. Dale, le dije. Y está. Eso fue. Nosotros nos pusimos en hoy en abril y nos comprometimos el agosto y en noviembre nos casamos. Rapidito para lo mandado, ¿no? Che, es muy rápido, ¿no? Hay que tomarse su tiempo. Tres años, dos años, cinco, siete. ¿No? ¿Por qué días usted no se va a casar? A ver, abre el micrófono, por favor. ¿Cuánto hace que está de novio conviviendo con su mujer y la familia que han formado? Catorce años. ¿Y ella no le dijo o nos casémonos? No, 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 la verdad no. ¿No quiere casarse? Creo que está entre sus planes. Vamos a la pausa mejor, ¿sí? Sí, dale. Vamos a la pausa. La cara que me puse. Nos vamos a la pausa. Manos ya al 101.9. Hasta las 18.30, mirá lo que te digo, ¿eh? Hasta las 18.30 tenés tiempo. Más, no. ¿De qué? De poner Celeste al 101.7 para ganarte la camiseta oficial de Uruguay. Celeste al 101.7. La sorteamos hoy 18.30. Celeste al 101.7, la oficial de Uruguay. Y las pelotas oficiales del Mundial, gentileza de DirecTV, también las sorteamos hoy. Pelotas al 101.7 porque sorteamos dos. Pero no se puede ganar dos pelotas el mismo. Son dos ganadores. Porque así uno se rasca a una y el otro se rasca a la otra. ¿Cómo me gustaría tener la suerte de...? Ese es el seguí la frase. ¿Cómo me gustaría tener la suerte de...? Dos, cuatrocientos, ocho, dos, tres, cinco. ¡Gran partido! ¡Se viene!